Cientos de niños de diversas edades recibieron regalos con motivo del Día de Reyes, de manos del coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Darío Tejada Quintana, obtenidos con aportes de empresarios e instituciones, entre ellos del presidente de Medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Nosotros hacemos esto durante varios años en todas las comunidades más necesitadas de la provincia, gracias al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien nos ha apoyado a través de sus instituciones, a través de diferentes empresarios que han hecho posible esta obra, como es el caso del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Padres, madres y representantes de las comunidades beneficiadas con los regalos, entre ellos juguetes educativos, deportivos, muñecas, bicicletas y otros, agradecieron el gesto del alto oficial de la Fuerza Aérea Dominicana. Que siempre ha dicho presente en esta zona. Tejada Quintana, gracias por esos grandes aportes que cada día tú da a tu gente. Por estos juguetes que le han traído a estos niños, ya que es una comunidad totalmente pobre. Los niños recibieron con gran alegría la entrega de los regalos, que fue complementada con un brindis, show de payasos y otras actividades. El reparto se realizó en 19 lugares, entre ellos escuelas, clubes e iglesias de la provincia Hermanas Mirabal, abarcando la comunidad de Villatapia, Salcedo, las empobrecidas zonas de los barrios La 40, Santa Ana, La Gina, Las Caobas, Los Limones, entre otras, de donde es nativo el oficial superior, quien señaló que la entrega se realiza cada año, como un gesto de apoyo a su comunidad. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.